Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta. Y en estos momentos vengo porque quiero alertarles a todos vosotros acerca de algo que es sumamente importante y que tiene una relación directa con la salud de las personas. De ahí que nuestra pequeña reflexión se titule, cosas que acidifican, debilitan y enferman el cuerpo. Si Dios lo permite, vamos a estar hablando de esto a partir de este preciso momento. Y vamos a comenzar, como siempre hacemos, recurriendo a la Biblia, a la Palabra de Dios. Jeremías 33, 3. El Señor nos hace una promesa y es nuestro privilegio reclamarla. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos clamar al Señor para que abra nuestros ojos, para que abra nuestro entendimiento en este mundo en el que estamos viviendo, que está plagado de confusión. Cosas que acidifican, debilitan y enferman el cuerpo. Yo necesito que el Señor me muestre cuáles son esas cosas, porque la realidad es que hay muchísima gente enferma dentro y fuera de la iglesia. Y la gente está enferma porque sus cuerpos se han acidificado. Pero la mayor parte de las personas, lamentablemente, no conocen cuáles son las fuentes de esa acidificación. Saben, cuando hablamos de salud, casi siempre se suele encasillar el tema de la salud en el hecho de que si comemos bien o no. Y es verdad que la alimentación es un factor preponderante en la vida de las personas y de ella depende directamente que la gente esté sana o enferma. Pero no depende solo de eso. La salud es multifactorial y hay otros factores que debemos tener en cuenta si realmente queremos estar apercibidos y preparados y protegidos contra esa acidificación que debilita y además enferma el cuerpo. Permítanme compartir con ustedes esta pequeña reflexión. En la mayor parte de las personas, el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad se ha roto, lo cual constituye un verdadero problema. En nuestra cultura, casi todo ha sido pensado y hecho para acidificar el cuerpo. Y es esa acidificación la que nos debilita y enferma y en los peores casos hasta le causa la muerte a no poca gente. ¿De dónde vienen los ácidos que nos dan tantos quebraderos de cabeza? Además de los derivados de las propias funciones metabólicas del organismo y para la cual Dios ha diseñado mecanismos naturales de limpieza, vienen esos ácidos de desequilibrio en la dieta porque las dietas modernas suelen ser muy acidificantes. De los pensamientos y las emociones negativas, ¿por qué? Porque consumen mucha más energía y los pensamientos tóxicos nos bloquean literalmente. Del estrés, de la ansiedad, del miedo, de la carencia de sentidos de la vida, de las aguas insanas que solemos beber, que son las que no son alcalinas o vivificadas y de las que están contaminadas o llenas de químicos. Además, la acidificación nos llega a través de la ingesta de tóxicos vía tabaco, alcohol, drogas, coca-cola, café, aditivos químicos y agroquímicos. También nos acidificamos como consecuencia del estilo de vida urbano contemporáneo, de la falta de oxígeno debido a una vida sedentaria, de los medicamentos, de la contaminación ambiental, de las ondas de los aparatos electrónicos, por ejemplo, aparatos electrodomésticos, ondas Wi-Fi o Wi-Fi, antenas de telefonía, etc. También nos acidificamos como consecuencia directa de la cosmética moderna. Y cuando hablamos de cosmética nos estamos refiriendo tanto a aquellos productos que se utilizan para la higiene y el arreglo personal, como para la limpieza del hogar. En fin, la acidificación viene como consecuencia de la violación de las leyes de la salud establecidas por el creador desde el principio de los tiempos. Y el exceso de acidificación pues tiene consecuencias sobre la salud, consecuencias directas, consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque afecta la salud tanto a nivel físico como emocional, mental y espiritual de la gente. La acidificación favorece el desarrollo de enfermedades físicas y emocionales agudas y crónicas y crea malestar general y debilitamiento pues de todo el sistema. Y también propicia el envejecimiento precoz. Saben, el Dr. San Juan afirma que envejecer es fermentar y eso tiene mucho que ver con la acidez metabólica fruto del estilo de vida moderno. Estamos hablando hoy de qué cosas nos acidifican, nos debilitan y nos enferman. Saben, todas esas acciones son consecuencia directa de un estilo de vida moderno que está pensado para acidificarnos completamente. Fíjense que hace un momentico les mencioné que los primeros ácidos, de esos ácidos que además los ácidos tienen un efecto corrosivo, o sea, corroen nuestros tejidos, vienen en primer lugar de las funciones metabólicas naturales de nuestro organismo. Y esto es importante matizarlo. Dios nos creó de manera tal que estamos constituidos por 75 millones de millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, sistemas de órganos y todos ellos dan lugar al ser humano. Pues resulta que Dios en su inmensa sabiduría, pues estipuló que todas esas células vivieran y realizaran todas sus funciones metabólicas en un medio acuoso. De ahí que como promedio estemos constituidos además por el 70% aproximadamente de agua. Ahora, esa agua debe ser un agua limpia, transparente, cristalina. En esa agua las células deben vivir y realizar sus funciones. Deben obtener los nutrientes, deben obtener el oxígeno y deben además ser capaces de poderse limpiar de los desechos metabólicos que surgen producto de su propio funcionamiento. Porque las células son como una fábrica. La fábrica cuando fabrica, por ejemplo, los muebles le van a quedar restos de madera que hay que limpiar para que la fábrica pueda ser capaz de producir el siguiente lote. Pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Dios también en su inmensa sabiduría estipuló o diseñó una serie de órganos que se conocen como filtros u órganos de limpieza que son los encargados de sacar al exterior esos desechos, esas impurezas, esa basura propia del metabolismo que es algo natural. Estamos diseñados para que ese proceso se pueda dar sin interrupciones, siempre y cuando yo viva una vida fisiológica, no ensuciante, una vida natural que no va a meter dentro de mi organismo más suciedad de la que los órganos de limpieza son capaces de depurar. Insisto, mientras yo vivo una vida natural y fisiológica que abarca todo lo que hemos comentado y mucho más, pero esto fundamentalmente, pues no va a haber problema. Mis células se van a poder limpiar. El problema está que la mayor parte de las personas viven una vida que es antifisiológica, que es acidificante, que es muy ensuciante, que es antinatural. E insisto, esa suciedad en forma de ácidos que quedan dentro de mí, productos de prácticas que no tienen fundamento en la naturaleza, pues tienen un efecto corrosivo, porque los ácidos corroen. ¿Y qué es lo que corroen? Pues, por ejemplo, los nutrientes que pueden haber dentro del organismo, trayendo serios problemas y serios desequilibrios en el funcionamiento de este. Además, esa acidez, ¿saben qué hace? Expulsa el oxígeno de las células. Unas células o un medio interno que esté acidificado, que esté sin oxígeno, que esté poco hidratado, porque la piscina en la cual viven las células se ha ensuciado, pues de muchísimas basuras, pues unas células en esas condiciones no pueden ni realizar sus funciones correctamente ni limpiarse. Y mi cuerpo se va a empezar a debilitar. Insisto, si yo vivo como Dios quiere que yo viva, esto no me va a acontecer, porque yo no voy a estar abarrotando mi medio interno de una serie de elementos impurificantes que van a bloquear literalmente el funcionamiento de mi sistema. Y eso es lo que conocemos como enfermedad. Cosas que acidifican, debilitan y enferman el cuerpo. Insisto, mis queridos amigos y amigas, no solo es la mala comida lo que nos trae esa acidificación, que acaba por enfermarnos y en el peor de los casos hasta por matarnos. Todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, con mis hábitos físicos, si no tienen un fundamento en la naturaleza, pues van a aportar acidificación a mi cuerpo. La mala noticia es que hay muchos elementos que yo no puedo controlar. Por ejemplo, yo no puedo controlar la contaminación medioambiental y los ácidos que entran a mí a través de, por ejemplo, respirar aire impuro. Eso yo no lo puedo controlar hasta cierto punto porque el ambiente está contaminado. Siempre tengo la opción de irme a sitios menos contaminados. Eso yo no lo puedo controlar hasta cierto punto, pero sí que puedo controlar el comer sano, el beber sano, el dormir a las horas prudenciales, el no albergar dentro de mi mente pensamientos y emociones negativas o tóxicas. Yo puedo controlar el beber agua y no Coca-Cola, el hacer ejercicio y no vivir una vida sedentaria, el descansar a las horas que Dios ha estipulado hacerlo, el ser temperantes en todas las cosas, el confiar en Dios cuando tengo una situación para no estresarme y no llenar todo mi organismo de hormonas de estrés que van a acabar también acidificando mi sistema, de utilizar una tecnología, porque todos necesitamos la tecnología a día de hoy para vivir, que no sea tan contaminante y tomar medidas de precaución para que me afecten los menos posibles. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que me viene ahora a la mente, apagando el wifi, o sea, el módem a la hora de dormir. Yo puedo elegir utilizar una cosmética natural que no me aporte o no incorpore dentro de mi organismo tantos elementos químicos. Todo eso yo lo puedo hacer. Insisto, hay puntos en los cuales yo no tengo el control o sobre los cuales yo no tengo el control, pero hay otros que sí que puedo controlar. Y de eso, no solo debo, sino que si quiero estar sano, me tengo que ocupar. Saben, estamos hablando hoy de cosas que acidifican, debilitan y enferman el cuerpo. Y hemos visto que esto va mucho más allá de lo que comemos y bebemos, con relación a la acidez y al efecto que trae sobre nuestra vida y a la relación tan directa que tiene con las más múltiples enfermedades que a día de hoy conocemos como agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos y que tienen una relación directa con un mal estilo de vida. Con relación a eso, hay montones cada vez más de profesionales de la salud, sobre todo médicos higienistas que son entendidos en estas materias, que nos alertan, que nos alertan con respecto a lo peligroso que es tener un estilo de vida acidificante. Y yo quiero compartir con ustedes algunas de esas opiniones. Por ejemplo, regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Otto Walbur, ¿quién fue este caballero? Pues premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1931, tras publicar su tesis primaria y la prevención del cáncer. Obtuvo el premio Nobel por eso, porque él logró demostrar científicamente cuál es la causa o el factor primario que desencadena todas esas enfermedades que a día de hoy conocemos como agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales también está incluida el cáncer. Fíjense lo que él declaró, todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede existir enfermedades, incluido el cáncer. Los tejidos tumorales son ácidos, mientras que los tejidos sanos son alcalinos. Y saben qué, mis queridos amigos y amigas, en un entorno, en un medio interno en el cual las células, los tejidos y los órganos tengan un nivel óptimo de alcalinidad, un nivel óptimo de hidratación, un nivel óptimo de nutrición y tengan canales para limpiarse de las suciedades producidas por su propio metabolismo, en un medio así no puede existir la enfermedad, no puede, porque ese fue el medio ideal que Dios creó para que los seres humanos pudieran vivir con vitalidad. También el doctor Theodore Barody, en su libro Alcalinizar o Morir, que fue un bestseller en este país, Estados Unidos, él dijo lo siguiente, En realidad no importa el sinnúmero de nombres de enfermedades, lo que sí importa es que todas provienen de la misma causa básica, muchos desechos ácidos en el cuerpo. E insisto, estos desechos nos llegan debido a la práctica continua en el tiempo de un estilo de vida sin fundamento en la naturaleza. Por su parte, el doctor H. L. Mencken dijo, La lucha de la vida es en contra de la retención de ácido, el envejecimiento, la falta de energía, el mal genio y los dolores de cabeza, enfermedades del corazón, alergias, eczemas, urticaria, asma, cálculos y arteriosclerosis, por mencionar solo algunas, no son más que la acumulación de ácidos. O sea, esa acidificación se puede manifestar de una forma u otra a través de esas dolencias que a día de hoy conocemos como enfermedades. El doctor Robert Olhan Jones, naturópata y autor, dijo también, El exceso de acidificación en el organismo es la causa de todas las enfermedades degenerativas. Cuando se rompe el equilibrio y el organismo comienza a producir y almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que puede eliminar, entonces se manifiestan las diferentes dolencias. Porque mi cuerpo se colapsa, porque esos órganos de limpieza que el señor dejó no dan abasto, o sea, no son capaces de drenar toda la cantidad de basura que se va acumulando dentro del organismo debido a un estilo de vida antifisiológico. Aprovecho para recordarles que los filtros u órganos de limpieza del cuerpo son cinco. Está el colon, los riñones, los pulmones, la piel o mucosa y también el hígado. Y en el caso de las mujeres también se considera la matriz, que durante los años fértiles y mediante el proceso de menstruación, pues sacan al exterior toxinas que el cuerpo sencillamente no necesita. Mientras esos filtros u órganos de limpieza funcionen a plena capacidad, mi cuerpo va a estar perfecto, sin enfermedad. ¿Saben ustedes de qué depende el hecho de que una persona enferme con 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, o que no enferme nunca? ¿Saben ustedes de qué depende principalmente de la calidad de los filtros de estos órganos de limpieza? Y la calidad de los filtros depende de mi estilo de vida. Es la ley de causa y efecto, de acción y reacción. Además, el doctor George Crail, un cirujano norteamericano, dijo, todas las mal llamadas muertes naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo. Es totalmente imposible que un cáncer u otra enfermedad de las que hemos mencionado, prolifere en una persona que libere su cuerpo de la acidez, nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el consumo de agua pura y que, a su vez, evite los alimentos que originan dicha acidez y se cuide de los elementos tóxicos. En general, el cáncer y otras enfermedades no se contagia ni se hereda. Lo que se hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen. Como dicen en mi país, se puede decir más alto, pero no más claro. La acidez metabólica es la causa de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que a día de hoy nos afligen y que puede ir desde una gripe que es recurrente cada año y varias veces al año hasta enfermedades tan graves como el cáncer, osteoporosis, artrosis, artritis, enfermedades que tienen que ver incluso con la percepción del medio ambiente o del entorno y el comportamiento como es el Alzheimer, el Parkinson, la hiperactividad, el vértigo, todo tipo de enfermedad tiene como base la acidificación de mi medio interno. Y mi medio interno se acidifica no solo porque como mal, sino porque violo las leyes de la salud que el Señor ha establecido para su perfecto cumplimiento. Cosas que acidifican, debilitan y enferman el cuerpo. Yo termino esta pequeña reflexión diciéndoles lo siguiente. De ahí que si deseamos mantenernos sanos o recuperar la salud, si es que estamos enfermos, no tenemos otra alternativa que hacer nuestro, el estilo de vida del cielo. El estilo de vida que el Señor ha estipulado desde el principio de los tiempos para que los seres humanos pudiesen vivir vidas felices, vidas vitales, para que pudiesen ser felices en esta tierra y prepararse para ir al cielo. Si usted no sabe o no conoce en detalles cuáles son esas leyes de vida, leyes naturales o leyes de salud que el Señor ha establecido y que no es más que el estilo de vida del cielo, yo le invito a ver un video que usted puede encontrar dentro de la sesión de videos desde su canal de YouTube, Salud a la Carta, y que se llama La Fórmula de la Salud. Ahí usted tiene detallados todos estos puntos que acabamos de comentar. En fin, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí nuestra reflexión de hoy que les recuerdo se ha titulado Cosas que acidifican, debilitan y enferman el cuerpo. Yo espero y deseo que esta información le haya sido de beneficio en su vida y que tenga el deseo de reencontrarse conmigo en un próximo video para que juntos podamos seguir estudiando y que hasta que ese momento llegue, Dios también tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía las más ricas y abundantes bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si el Señor lo permite. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!